dividir empezamos colocando acá el número y el que dice entre viene por acá como este primer número es menor que el de adentro no alcanza así que juntamos ahora es 11 11 ya no es menor ahora sí 6 por cuánto me acerco a 11 pero sin pasarme 6 por 2 se pasa así que por 1 que sale 6 restamos y queda 5 y como ya se restó baja el otro ahora para 53 6 por 9 54 se pasa así que le bajamos a 8 queda 48 la resta es 5 como ya se restó pero no hay número que baje ahí termina es exacta no porque al final no ha quedado 0 si hubiera sido 0 si lo sería residuo es justo ese último número el 5 cociente 18 ya está o sea lo que hemos encontrado dividiendo es lo que hemos dividido y divisor entre lo que hemos dividido listo